Salentísimo Gabriel de Calderón, señor Vicario General, Vicario Episcopal, Secretario Canciller, queridos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, hermanos todos en el Señor. Hoy nos reúne esta vez a cremar la bendición de los crismas y de los óleos, que nos habla de gracia santificante de Dios. Y me gustaría que dicha gracia nos ayudara a fortalecer nuestro ministerio y poder volver a decir, aquí estoy, señor, para ser instrumento de tu amor y para hacer tu voluntad. Siempre es bueno recordar nuestra ordenación y estar dispuesto a desempolvar los primeros amores y preguntarnos si seguimos enamorados como el primer día, o si el trabajo y la preocupación nos hacen mirar otras cosas, olvidando ese primer amor. Por tanto, pidamos al Señor que mantengamos siempre descendido el cero por anunciar el Evangelio y que lo alimentemos continuamente con la llama viva del Espíritu. Y para renovar las promesas sacerdotales, nada mejor que tener presente el marco en el que como Iglesia estamos viviendo, que viene marcado por la pandemia del coronavirus, que es precisamente la que ha hecho que es comisa a crismar, la que tuviéramos que hacer fuera de fecha, y, segundo, el plan pastoral de este año, 2020, que ha mirado en torno a dos de sus fundamentales. Una, la declaración del mes misionero extraordinario por el Papa Francisco, al cumplirse el centenero de la Carta Apostólica, máximo íbubre del Papa, Benedicto V. Y el otro, que habla sobre la propagación de la fe católica en el mundo, en que nosotros también celebramos en San Lucas de Barranera, haciendo homenaje a la Vuelta, el centenario de la Vuelta, al mundo. Y, en segundo lugar, Congreso de la ICO, organizado por la Corte Episcopal Española, con el lema Pueblo de Dios en Salida. Bueno, por esto, un acontecimiento. La primera cosa, ¿qué nos ha enseñado el conoramiento? La primera cosa, como sacerdotes, nos ha enseñado que quizás todos teníamos una agenda muy apretada en la cuareja, y estábamos todos con muchas actividades, y, sin embargo, el Señor nos invitó a entrar en una cuareja de soledad, de oración y de intimidad con el Señor. Por eso, la primera cosa que nos enseña el conoramiento para nuestro ministerio sacerdotal es que no podemos olvidar la oración y la intimidad con el Señor. Por muchas actividades que tengamos, por mucha eficacia que busquemos, por tantos trabajos, tantas ejemplos, tenemos que tener siempre un cuerpo. Tenemos que dar siempre un momento, un momento del día para tener esa intimidad con el Señor. Porque si no conectamos ese cordón umbilical de nuestro sacerdocio con el Señor, pues, lógicamente, sin ese cordón umbilical de nuestro sacerdocio al Señor, difícilmente podremos llevar adelante la misión. Al nuevo tiempo nos ha enseñado la importancia de la Eucaristía. Hemos sufrido y habéis sufrido mucho con los fieles, no podemos celebrar la Eucaristía y recibir el pan del cielo. Muchos de vosotros habéis descubierto lo que es la celebración de la Eucaristía en la soledad, descubriendo que la Eucaristía, la misa, no es algo tuyo, no tuya la Eucaristía. La Eucaristía es de la Iglesia y que a la que se le eucaristía es la Eucaristía es la que está ahí celebrando. Y por eso, a no tener claro que esto no es mío, que yo pongo los puntos como a mí me da la gana, no, es la Iglesia la que celebre la Eucaristía. Por eso, incluso sin fieles, es la Iglesia en la que estaba yo celebrando. Es el misterio de la Eucaristía que nos habla de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, de la Iglesia, del pueblo de Dios, que nos habla de que no es solamente los cuatro que responden, sino que la Eucaristía rompe el espacio y el tiempo. Otro, habéis sido creativos para llevar la importancia de la Eucaristía a tantos y tantos fieles necesitados. Otro, habéis celebrado la Eucaristía con las puertas abiertas a los fieles. Y todos, que hemos hecho posible que todos los que están en primera línea del frente hayan tenido la Eucaristía. Me refiero a la vida consagrada, a las bombas de cruzura, a las hermanas de la cruz, las hermanas que están trabajando en parroquias, que su vida consagrada, las que estaban en las congregaciones religiosas. Todos, gracias a Dios, hemos conseguido, gracias a todos vosotros, a vuestro esfuerzo, a vuestra Eucaristía, a vuestro tiempo, de que ninguna de todas las gente que estaban en primera línea del frente son voluntarios de clínica, que se quedaron sin el alimento. Ya lo decía yo, ya recuerdo que lo decían las hermanas de la cruz, los que están en primera línea del frente, no se pueden conformar con un bocadillo, que puede ser una misa o un lazo. Los que están en primera línea del frente necesitan el alimento duro, el alimento fuerte, el alimento cercano de lo que es Eucaristía. Y esa es la gracia a todos que se ha hecho su posible. Todos habéis puesto por su rarito de arena, otros los ninguno no podían ir por su edad, por su enfermedad, otros por las circunstancias que recorriamos, pero al final, unos y otros nos hemos echado una mano, y hemos estado todos. Segundo elemento, el Congreso de Laika, nos ha hablado de sinodalidad y de comunión. Los que estuvimos de apostolado federal en ese Congreso, pudimos vivir lo que es la riqueza de la Iglesia, la pura de la Iglesia, pero la gana de estar en comunión. Sinodalidad, hay que estar en comunión. Y el elemento, el elemento más grande que tiene la sinodalidad es precisamente el clericalismo. Y del clericalismo hacíamos clericalismo que no solamente de los sacerdotes, también de los laicos. Que es todo, como el año pasado reflexionábamos sobre el clericalismo a la luz de una conferencia de la verdad de Bogotá, con el señor Salazar y del Santo Padre. Y decía, Santo Padre, yo decía en la humildad tomando sus palabras, que el clericalismo afirma, que es una permanente tentación de los sacerdotes, que interpretan el ministerio recibido como un poder que hay que hacer, más que como un servicio gratuito y generoso que ofrecer. Y esto nos lleva a creer que pertenecemos a un grupo que tiene todas las respuestas y no necesita ya escuchar ni aprender nada. Sin duda, un espíritu clericalista expone a las personas consagradas a perder el respeto por el valor sagrado e inalienable de cada persona y de su libertad. Por otro lado, también decía el cardenal Salazar, es una mentalidad que ha calado en nuestra Iglesia a lo largo de los tiempos y que casi siempre no somos conscientes de que sufriera nuestra manera de concebir el ministerio y de actuar en los momentos decisivos. Esta constatación significa que se hace necesario desenmascarar el clericalismo subyacente y lograr un cambio de mentalidad, lo cual expresado en términos más precisos se llama conversión. Conversión, la Eucaristía no es tuya, la Iglesia no es tuya, la parroquia no es tuya, su ministerio no es tuyo. Y todo es consecuencia. Y disponibilidad, ese es importante. Tengo disponibilidad, tengo simplicidad al corazón, estoy dispuesto a lo que sea. Ahí descubrimos y arrancamos estos míos y el poder y un servicio. Yo estoy aquí para servir, ha dicho también el Señor. Pues bien, el Congreso de la ICO nos ha llamado a evitar ese mal y a vivir la sinodalidad o la comunión, evitando lo que os decía el clericalismo de los laicos. No es cuestión de poder, no es cuestión de imponer una visión única de pastoral como tantas veces caemos. Esta es la única visión de pastoral, esta es la única forma de vivir la parroquia, la Iglesia. No es cuestión de poder ni de esa visión pastoral siempre en nombre del Vaticano absoluto. Es cuestión de comunión. Es lo que hemos vivido en el confinamiento también, comunión, donde hemos visto esa comunión entre los cofrades, los voluntarios del hogar San Juan, la pastoral de los jóvenes, caritas parroquiales, voluntarios, escouts, jóvenes, conventos de costura, cocina solidaria, costaderos de los mayores, las diferentes realidades eclesiales de nuestra diócesis, religiosos, clero-seculares, todos íbamos a una laico-generoso, está bien, condonativo y comunión de los diálogos y los sacerdotes, donde había una meta común, una meta común. Y donde, en definitiva, no importaban ya las visiones particulares, importaban que había que llevar comida a los mayores, que había que dar de comer a tantas personas, que había que dar de comer también a aquellas realidades que no son eclesiales, pero que están atendiendo, que se quedaban sin voluntarios, como era el proyecto hombre, como era Siloel, que había que llevar de comer a tantas y tantas personas, las personas solidarias, en todo esto, todo era un mundo, que había que cuidar las obras de la misericordia, que también se pusieron en peligro, negando que los difuntos pudieran tener una oración. Y ahí todos hemos estado a una, ahí, el que no podía ir, había sido un sacerdote dispuesto a ir, al otro lado, acompañado a ayudar a esas familias en esos momentos duros de soledad, y cumplía, suplía al sacerdote que no podía ir, los diálogos, los infanatorios, todos hemos luchado para que esa obra de la misericordia también se llevará a cabo. Pues bien, a esa sinodalidad os invito yo de este día a salir de imponer nuestra visión y saber atender a todos viviendo la pluralidad de la Iglesia. Comunión que necesitamos en estos momentos más que nunca, por el acontecimiento doloroso que creía de nuestra diócesis y para poder dar respuesta a los desafíos de la pandemia. Como sacerdote, hijos y miembros de un pueblo sacerdotal, nos ponga asumir la responsabilidad por el futuro y proyectarnos como hermanos. Pongámonos como Santo Tomás en el corazón de Jesús y en sus manos llagadas, pongamos en ella nuestra propia facilidad, la facilidad de nuestro pueblo, la de la humanidad entera. El Señor es quien nos transforma, quien toma nuestra vida en sus manos, los bendice y nos entrega a su pueblo. Con humildad hagamos nuestras palabras de Pablo, atribulados por todas partes, pero no latinos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Participamos con Jesús de su pasión, nuestra pasión, para vivir también con él la fuerza de la resurrección, es decir, la certeza de que el amor de Dios es capaz de movilizar las entradas y salir al cruce de los caminos para compartir la buena noticia con los pocos, para anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los dos vivos y proclamar un año de gracia del Señor. Esta es la riqueza, la misión, a la cual también nos llaman, como iglesia, a todos nosotros. Ahí estamos, este pueblo santo, unidos a todos nuestros fieles, a nuestros laicos, sabiendo que este desafío, unidos, Cristo está resucitado, viene con nosotros, no tenemos miedo a nada, que nuestra Patrona Inmaculada Concepción nos ayude en nuestro camino. Gracias. Gracias. Gracias.